es esto ahí estamos Gastón, ¿qué pasó con Gastón? acá estoy todos estamos Howard, ¿está Howard? todos estamos, eras el último Howard entramos a la media hora Howard Howard, el quince, Howard, el quince Howard falta casi, casi un minuto casi, casi, casi medio minuto Ricardo, claro buen peinado buen peinado ya tengo que cortarme un poquito pero por lo menos para estar un poquito presentado está bien, está bien ya estamos, ya estamos el in, el in, el in para todo el mundo Gastón, del grupo Panamericano ya puede comenzar a compartir yo estoy mandándolo ya treinta segundos hasta que Gastón se ha peinado pero como para el colegio está bien no me ha llegado el in está bien quedan quince no me ha llegado el in el in el in el in con Teo muy buenas noches muy buenas noches nuevamente estamos aquí en Ruta Panamericana para poder hacer un nuevo programa conjuntamente con la gente de Ruta Panamericana y hoy día tenemos un programa más que especial tenemos un programa más que especial Ricardo, ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal Gastón? ¿qué tal chicos y chicas? ¿cómo están? hay áreas a los años Sonia Freo qué belleza ¿cómo está usted? vamos a conversar con ustedes entre un momento luego de la presentación de los que corresponden Hans, buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal Ricardo? ¿qué tal Gastón? ¿qué tal chicos? Ani, Sonia bienvenidas a este programa tan especial con las damas de la radio las voces que identificaron tantos años en las radios más escuchadas del Perú entero muy emocionado de tener a estas damas tan prestigiosas y en la cual vamos a pasar momentos muy emotivos vamos a pasar momentos inolvidables a recordar algunos algunas etapas de nuestras vidas en la radio que de repente con alguna de ustedes hemos compartido muy emocionado de estar en esta reunión nuevamente a través de Ruta Panamericana muchas gracias Ricardo adelante don César buenas noches buenas noches a todos bienvenidos a una nueva versión de Ruta Panamericana esta vez tenemos el grato placer de compartir este podcast con grandes amigas como es Ani y Sonia y más tarde tendremos una sorpresita con Gina y Susana Alcántara que hemos podido conseguir los acompañe por unos momentos porque tenemos muchas preguntas para hacerles sobre el ranking de las 30 más ahora tenemos la compañía de Sonia y de Ani así que vamos a enterarnos de muchas cosas muchos secretos muchas vivencias pasadas en la radio junto con ellas adelante Carlitos ¿se fue Carlos? sí dijo que iba a ser pero en la otra secuencia así es bueno bueno les damos la bienvenida a las damas del micrófono que sin duda pues dejaron dejaron una tremenda huella en aquellos hermosos años 80 que por supuesto ellos han continuado con mucho éxito la carrera la carrera de locución empezamos este con Ani Arias Ani ¿cómo estás? un gustote verte y tenerte aquí en el programa para poder compartir unos minutos contigo Buenas noches chicos no saben la alegría inmensa que siento el poder compartir con ustedes esta ruta Panamericana que es todo un éxito les deseo los mejores augurios para los próximos programas que vengan hola Sonia a todos ustedes no los vemos bastante tiempo bastante tiempo que no los vemos peor con lo de la pandemia esperemos que llegue a concretarse en algún momento una reunión presencial ¿te acuerdas Wolfi? que hace bastantes años nos reuniste una vez a Marina López-Loli a Sonia Freun y a mí a través de tu revista Ash Rock si estábamos con Ricardo justamente lo recordamos hace unos días fue un encuentro muy bonito un encuentro muy muy enriquecedor y mira cómo pasa realmente el tiempo y nos volvemos a encontrar ¿no? nos hubiera gustado y estamos seguros que en unas próximas ediciones vamos a estar con Marina de todas maneras claro este ahora le vamos paso un ratito también para que sea el saludo respectivo a Sonia Freun Sonia ¿cómo estás? bienvenida también al programa hola Lobito ¿cómo estás? estoy súper emocionada feliz de verlos a Hans no lo veo hace mil quinientos años a Ricardo tampoco bueno tengo un poco más de comunicación con César Ani años que no te veo también bueno contigo Lobito tú sabes que en el chat siempre estamos informados de todo lo que pasa a nivel música algunos locutores muchos cantantes pero de verdad muy emocionada de estar aquí en Ruta Panamericana y sobre todo con ustedes ¿no? Hans ¿te acuerdas de la canción del agua? ¿de cuál? ¿me dices? ¿cómo? la canción del agua ¡ah! pero bueno cuente ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? Hans cuéntalo cuéntalo no yo prefiero que mejor lo cuente tú porque me chupo me chupo es que no recuerdo cómo se llama la canción pero era ¿es la canción del agua o de las aguas? no no del agua nomás del agua cuéntala ¿cuéntale que se decía agua de este Pound of the Gems Tecnotronic año 90 así le puso el nombre Gina Parker a la canción no Hans la presentaba así Hans la presentaba con usted la canción del agua la canción del agua y en las listas de Panamericana que publicaban en Teleguía salía agua Tecnotronic y nadie sabía qué canción era y la otra de la competencia se hacía la mermelada con una traducción literal de bombea la mermelada que en realidad significa esa canción agita a la multitud es Pound of the Gems es una jerga claro Pound of the Gems pero era la canción del agua el estribillo era el agua pero se escuchaba como agua bueno hace un momento cuando estábamos previo a ingresar Annie Annie recordaba que en los 80 este habían conferencias de prensa y las conferencias de prensa eran en discotecas ¿no? recuerdo una conferencia de prensa que puede ser del lanzamiento de la película Footloose creo que fue donde nos encontramos Annie y bueno y varios de yo que fuimos invitados en aquella oportunidad y teníamos la oportunidad de compartir de conversar de hacer amistad a pesar de la competencia que teníamos en la radio ¿qué recuerdas de eso Annie? cuéntame exacto oye de verdad que cada que había una conferencia era una emoción grande porque sabíamos que íbamos a ver a los compañeros de la competencia ¿no? pero que íbamos a pasar momentos agradables nunca hubo en la conferencia nos olvidamos a qué radio pertenecíamos todos éramos como hermanos disfrutamos el evento y a veces como cuando eran en las discotecas nos quedábamos a bailar a quizás tomar un trago a pasarla muy bien de verdad que esa época fue linda 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 los 80 ha sido una época extraordinaria yo me acuerdo yo me acuerdo que las conferencias que picaba un poquito más de lo necesario de lo que servía te sacaban en la siguiente edición y Hans parece que no había desayunado ah sí exacto era la típica más se preparaba todo el día para eso justamente una revista la metiche creo que era una revista la revista la metiche también la revista la metiche te sacaban cualquier dato y el sexo que te perseguía con la cámara de fotos es RTV RTV la revista es un foto grande con sus escuelas ellos hacen los éxitos quiero aclarar un ratito ese encuentro para la revista ASRock que dirigía Gastón Medina y manejaba muy bien Quique Chávez y ese encuentro fue en la tiendecita blanca y fue con Gina Parker no fue con Marina López fue Gina Parker y fue Sonia Freo no, no, no es Marina López Loli no, fue de Gina a ver Sonia Freo ya fue con Gina o fue con Marina yo creo que fue Marina fue con Marina fue con Marina ya perdiste un pollo a la brasa fue con Marina yo tengo la revista la tengo por buscar yo tengo también la revista ahí Galloso lo tiene ya entonces tiene todo tiene todo bueno si dicen las dos ya pues son más jóvenes que yo pues así que ni modo me apunto mi pueblo lo abrazo te quiero te quiero te quiero Sonia quiero que me cuentes algo la americana traía su estéreo y el otro boom era hombre G y 1160 lo trajo creo que incluso tú viajaste a España y estuviste en unos shows de hombre G por allá cuéntanos exacto nosotros nos fuimos a Madrid y el manager de hombre G se llamaba Paco y Paco no firmaba no firmaba el contrato y no lo firmaba entonces ellos estaban en gira interna y teníamos que seguirlos a todos lados y nos fuimos hasta Puerto Santa María recuerdo y cada vez que queríamos hablar con ellos bueno el Paco estaba que se tomaba un vinito que se tomaba un fino que se tomaba esto se tomaba el otro no mejor mañana y todos los días nos decía para mañana para mañana entonces lo seguimos por todos lados hasta me subí al bus y nos vinimos de de Puerto Santa María hasta Sevilla y ahí firmamos el contrato recién imagínate fue pero así una cosa de locos pero fue para firmar el contrato pues fue para la firma y ya después ellos ya vinieron y tú sabes lo que fue pero en esa época hay algo muy importante que comentar había una banda que también manejaba Paco Martín con producción que fue la honorable sociedad ahí tuviste la oportunidad de conocerlos ellos eran teloneros de los hombres G en las giras dentro de España y ellos conocieron la fama en el Perú creo que en el Perú es uno más honorable de la sociedad que España en España tuvieron dos sencillos y en Perú como seis sí bueno un saludo para el chico hay muchos Sonia ¿y recuerdas cuánto fue el contrato por venir a Perú? no no lo recuerdo me parece que eran 60 mil dólares unas cosas así que en esa en esa época era un montón de plata era una millonada nosotros nos hemos enterado recién que Soy Stereo cuando vino la primera vez cobró dos mil quinientos dólares por show y la segunda vez vino por tres mil quinientos dólares ¿no? bueno eso se acrecienta con los pasajes estadía claro pero en esa época eran como 60 mil pero una cosa de locos era increíble ni eso que teníamos auspicio pero sí era una barbaridad de plata ahorita bueno nadie te viene por esa cantidad no sí sí de hecho que sí Ani cuéntanos tus inicios en la radio ¿cómo fueron? ¿en qué radio? bueno yo le tengo bueno para empezar te cuento que desde muy niña yo me crié con mis padrinos y mis padrinos tenían unos este sobrinos que eran mayores estos sobrinos mayores siempre escuchaban 1160 y Radio Atalaya y yo amaba los jingles de Radio Atalaya 1300 Radio Atalaya yo siempre escuchaba Radio Atalaya y 1160 pues ¿no? y resulta que de pronto como que la programación desapareció escuchaba solo música y los domingos un domingo escucho así cualesquiera y sale un chico hablando y haciendo un ranking y yo dije oye pero este chico que mal habla ¿qué le pasó? me torturé todo el programa me torturé todo el programa terminó y al final sale la voz de Marina López Loli el próximo domingo otro programa similar en Buscando Voces en Atalaya yo dije Dios es un concurso es un concurso al toque llamé era domingo solo lo pasaban los domingos llamé el domingo y me contestó un operador que se llamaba Jacobo Jacobito que lindo y este me dice si efectivamente es un concurso ya terminó ya no pero no puede ser le digo yo 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 quiero participar porque yo te digo que una fanática de escuchar todo lo que era la línea juvenil siempre estaba ahí entonces tanto le insistí a Jacobo que Jacobo me dijo mira te voy a dar el teléfono para que llames y preguntes por Rafael Ortega él es el programador pero desde ya te digo que el concurso ya se cerró ya están saliendo los chicos que han salido seleccionados llamo el lunes me contesta Rafael y le digo es que hay un concurso que ya sí pero el concurso ya terminó el concurso ya terminó qué pena que esto que el otro oh Dios mío yo estaba recontra penada y me dice pero sabes qué te tengo una buena noticia me gusta tu timbre me gusta tu timbre de voz me dice 20 horas para hacer una prueba ese ruido es mío ¿de quién es ese ruido? no, no es mío ya entonces este me citó para el lunes perdón yo lo llamé el lunes y tenía que ir el martes a Guaraz 2098 Pueblo Libre ¿no? porque ahí quedaba este 60 tenía que ir a buscarlo voy a buscarlo me hace una prueba y me dice perfecto sales el próximo domingo y me salíamos en pareja los domingos y es así como pese a que ya había terminado el concurso este me da la oportunidad de poder seguir participando pero eran eliminatorias no éramos los no es que ya había pasado de frente a la final pero Dani tú enviaste un memorándum claro ese memorándum ese memorándum que tengo ¿qué año? 81 2 de noviembre del 81 ¿por qué 2 de noviembre? de Ani Arias en la radio ¿no? ahí ahí fue el inicio porque ahí de todo ese de esos concursantes quedamos solo 10 entre ellos estaba Juan Carlos Subtitulado Hugo Díaz Piero Roncalo Hilda Bravo Mario Jiménez yo y 4 más que ya no sé entonces este de verdad que fue una una buena cantera Andrés Uribe Marianela Muñoz ajá Andrés Uribe Marianela Muñoz Andrés Uribe se juntó con la secretaria de Radio 1160 que era Lucy Trigos y se fue a Estados Unidos pero antes se la fue en Onda Popular antes de irse del Perú pero estuve en Onda Popular ahí se acabó su carrera como DJ y bueno no me acuerdo de los dos incluso el chico que era pareja conmigo de verdad que ingrata Gustavo Pacheco estuvo Pachequito el cual es congresista Gustavo Pacheco también el chico que estaba conmigo que hacía pareja conmigo este no lo no también había un Daniel Mena si no me equivoco y también estaba Cristian Flores ah Cristian Flores también estaba si tienes razón bueno quedamos 10 de esos 10 este oficialmente nos dicen ¿saben qué? ustedes van a hacer programa entonces Rafael Ortega me dice ¿cómo te llamas? me dice bueno a mí me dicen Ana pero mi nombre verdadero es María Vigaín oh no me dice este pero ¿cómo te dicen? Ana ah ya entonces vas a ser Ana a partir de ahora eres Aniaki con el Ani Aria porque realmente mi verdadero me pusieron los nombres de mis abuelas y me pone entonces tu programa se va a llamar el show de Ani y empecé el primer programa el 2 de noviembre de 1981 ¿dónde quedaba Radio Talaya para aquel entonces? nos íbamos a lo que era la planta quedaba en el último paradero de la línea 3 en Chorrillos yo vivía en lo que es actualmente Los Olivos ya se imaginan todo para hacer dos horas de programa me demoraba toda la vida del mundo toda una vida para llegar pasaba chacras me correteaban los perros saltaban pagué derecho de piso pero así de manera increíble pero nunca me arrepentí porque era algo que me apasionaba me gustaba yo entraba a la cabina y me transformaba así que ahí empecé en Atalaya y le tengo mucho cariño sobre todo a Rafael Ortega el conejo porque nos dio la oportunidad de empezar en esto pues no es un sueño que se me hizo realidad era algo que yo deseaba con tanta ilusión y bueno pues ya después de ahí pasé a Libertad pasé a Radio 1 pasé a Estéreo 100 me he paseo por todas las radios había así por haber ¿no? ¿Qué locutoras te inspiraste tú? ¿Quiénes fueron tus referentes? Sí como ustedes saben en aquellos tiempos nosotros no teníamos escuela nosotros escuchábamos a los locutores de aquel momento y los imitábamos practicábamos ¿no? tratábamos de empalpar la canción y a la que yo así un beso al cielo para mi inolvidable Diana García ¿no? una mujer increíble maravillosa que fue mi inspiración fue mi musa una vez la vi solo una vez la vi porque no pude fui a recoger un premio me acuerdo Radio América me temblaban las piernas no podía ni hablar de estar ante ella ¿no? que era toda una evidencia eran pocas las locutoras mujeres realmente ella fue mi musa ¿no? Sí que bien y le tengo un cariño una buena alumna sí no me puedo quejar Dios me ha bendecido ¿no? con una voz que pese a los años se mantiene fresca yo actualmente solo grabo comerciales no hago radio ¿no? ya saben por toda esta coyuntura de los nuevos yoques que salieron ¿no? nuestra generación fue maravillosa realmente porque todos teníamos buena voz teníamos conocimiento teníamos base si bien es cierto no había una academia algo que nos que nos haya encaminado y no teníamos Google claro no teníamos nada es más yo te cuento hablando ahora de que tocas ese tema de Google yo tengo un cuaderno de 200 hojas de esos empastados que llevábamos en el colegio todos tenemos eso conseguí ese cuaderno y tengo la letra Air Supply Ajá Air Supply Trio no, Duo Air Supply Duo Ajá Trio de dónde son Noruega y toda su historia que yo iba juntando los datos entonces cuando yo presentaba los temas agarraba mi cuaderno y por ahí escuchaba quizás algún locutor que daba un dato adicional y yo también lo anotaba en mi cuaderno te das cuenta o cosas que salían en el comercio pero que era muy así muy disperso muy disperso porque no había lo que ahora tú entras a internet estás haciendo programas uy ya le sacas todo hasta lo último del cantante ¿no? Claro Bueno hay una cosa que yo sí cuando trabajé con Ani en Radio 1 tengo que reconocer que ella no se daba cuenta pero yo la observaba Ani era muy éticosa muy minuciosa en sus cosas juntaba sus calcamonías de distintas radios anotaba punto por punto cada detalle llámese de canciones letras autores traducciones yo creo que eso ha sido una de las virtudes que ha tenido Ani en su labor profesional ¿verdad? Sí efectivamente Hans este es cierto ¿no? este era la única manera ¿no? porque yo no sé cómo había sido el inicio de ustedes cuando hicieron su primer programa pero nosotros no teníamos toda la información a mí me daban la lista y yo al toque sacaba buscaba información respecto a lo poco que pudiera encontrar ¿no? porque a veces solo tenías el nombre del intérprete y el año ¿no? que lo presentabas pero si tenía un dato adicional lo iba juntando lo iba al comienzo yo hacía mis textos o sea no era que yo de frente entraba y tacataca tacataca no para Atalaya yo tenía que hacer mis textos los escribía ¿no? porque eran programas grabados y Rafael Ortega era así de estricto nos cuadraba en una ya pues mamita tacataca esto que el otro para hoy día no para ayer no para hoy día cosas por el estilo era bien estricto Rafael tuvimos un buen un buen padrino como es el caso de Rafael Ortega que nos orientó nos daba datos nos daba tics para que todo el grupo que salió finalista que después empezamos a recorrer diferentes radios pudiéramos salir adelante ¿no? y efectivamente con Juan también hemos trabajado no solo en radio hemos hecho televisión también lo pusieron en off en ahora juventud para canal 7 ¿te acuerdas Hans? efectivamente sí, sí creo que con la única persona que me faltó trabajar fue con Sonia porque trabajé con Gina Parker a Duo trabajé contigo a Duo trabajé con una chica Jessica Aguilar a Duo en Radio A yo no sé me pusieron viva el sábado con una señora que acaba de fallecer ella actriz María Andrade así es y también antes de ella había otra chica que era locutora de RPP creo si me hace recordar Diego creo que era Olina Urto ¿podría ser? que trabajaba otro nombre pero siempre me ha tocado hacer un programa Duo con una chica en todas las radios y Sonia te salvaste gracias a Dios bendiciones te salvaste creo que mi primer no el primer Duo que yo hice fue con Wolfie mi programa cómplice ¿te acuerdas? ¿lo hizo? claro que sí claro que sí claro que sí pero digo te salvaste porque Hans acaba de decir que hizo un programa con todas las damas menos contigo te salvaste pero era divertido era divertido les cuento el tiempo que trabajé con Hans como trabajamos para hacer el programa ahora Juventud que eran competencias entre colegios en el tiempo de verano lo hacíamos en la playa nos íbamos a la playa nos íbamos a los clubs y yo bueno mientras armaban todo que también estaba Álamo Pérez Luna ¿te acuerdas Hans? que estaba la animación era Reynato Guerra de Punto Negro con Jumel Bemont una de las componentes exacto y nosotros de Cat Producciones Cat Producciones con Pepe Talavera y Maricarmen Mayolo también Maricarmen Mayolo era un grupo de cuatro y eran chicos de la católica chicos de la católica y este bueno era divertidísimo pasábamos un día en la playa yo me iba con mi ropa de baño les cuento me tiraba en mi perezosa y a mí Pepe Talavera me decía es el colmo o yo te tengo que pagar mientras tú vienes acá a disfrutar pero ¿qué íbamos a hacer? porque la hora a la hora que hacíamos la locución era corta pues no ellos tenían que armar todo pero era divertido ha sido épocas muy lindas hablando justamente lo que dice Ani me acuerdo que hicimos el contrato con Pepe Talavera para Ahora Juventud y en ese momento yo todavía no tenía nada con Panamericana Televisión a mitad de programa de Ahora Juventud me llaman de Panamericana Televisión hablo con el señor Alberto Terry con el señor Mario Cabañaro y una de las cláusulas que era de Panamericana Televisión era de que tú tenías que ser exclusivo del canal entonces yo le digo a don Mario que era que teníamos que hacer el contrato de dinero ¿no? el cuánto me íbamos a pagar y le digo don Mario pero hay detalles le digo yo estoy haciendo ahorita ahora Juventud y tengo un contrato hasta fin de año para la locución en off y don Mario me dice bueno es un canal del Estado no es competencia si fuera América Televisión podría ya no se puede hacer nada pero como es un canal del Estado sigue nomás hasta que termines entonces bueno arranco con Gisela y este pues todo el mundo veía el aló era un programa donde todas las madres familias todo el mundo miraba el programa del mediodía y pues me acuerdo mucho no sé si te acuerdas Ani al comienzo todo pues le pedían autógrafos a Renato y a Yuvel que eran los animadores pero ya cuando yo aparezco en Gisela este todo el mundo se me montonaba para que yo le firme autógrafos a mí yo estaba en la locución en off yo estaba atrás de ellos pero todo el mundo se había abandonado pero bueno fueron experiencias muy bonitas que pasaron Sonia cuéntame vamos a conversar con Sonia porque también quiero saber Sonia cuál fue tu motivación para ingresar también a este hermoso mundo de la locución qué fue cómo sí nació ellos te llamaron porque la verdad que me imagino que alguien escuchó tu voz también y tienes una voz realmente espectacular bastante radial no lo visto para nada yo ingresé yo estudiaba ciencias de la comunicación y yo ingresé al canal 33 que se iba a lanzar entonces como era el primer canal que salía en estéreo yo tenía un programa de música el ranking y el ranking salía en simultáneo con 1160 entonces yo hacía el programa de televisión yo no hacía radio entonces un día me llaman de doble 9 para grabar un spot yo me voy donde Brani y le digo Brani puedo me están confesiendo una chamba en doble 9 y me dijo pero Sonia tú trabajas en 1160 entonces le digo no yo no trabajo en 1160 yo trabajo en el canal 33 me dice no pero tú sale por ahí si tú lo que quieres es hacer radio lo haces acá y ahí comencé 2 de mayo y mi primer la primera intervención que tuve fue una canción de hombre y estaba tan nerviosa porque el programa de televisión era grabado y estuviera en vivo entonces estaba pero tan tan nerviosa que tenía que presentar Marta tiene un marcapaso y dije al aire Marta tiene un martapaso y me puse a temblar a temblar temblaba y me decía el micro no muerde porque te corre para atrás estaba nerviosísima pero de ahí bueno ya le agarré el amor y como dice Ani ya esto es una pasión es una forma de vida ya cuando agarras un micrófono no lo quieres soltar nunca más eso creo que caracterizó mucho a los ochentas la pasión que le ponían los dios que es el momento de hacer programa a diferencia justamente lo destacaba de lo que realmente estamos viendo el día de hoy pero también musicalmente los ochenta nos dio cosas espectaculares yo creo que yo creo que yo creo que las que la diferencia es que antes las radios pasábamos de todo podíamos pasar un Julio Iglesias podíamos pasar el Puma podíamos pasar los Beatles como podíamos pasar Bon Jovi y todo era en la misma radio después se comenzaron a hacer los nichos se comenzaron a especializar no yo solamente baladas no yo solamente rock yo solamente salsa yo solamente reggaetón entonces ya como que no había una una radio donde nosotros aprendimos muchísimo de música porque teníamos de todo inglés, español todos los idiomas todos los géneros entonces creo que que eso a nosotros nos convenía muchísimo no ahora no ahora solamente rayetón ya y para mí todas son iguales la verdad hay algunas que me gustan pero me suenan bastante parecidas todas un detalle un detalle este Walfi este es que en aquellos tiempos también nosotros trabajamos en base a un reloj verdad César teníamos el éxito un tema en castellano actual un tema inglés fresco fresco recuerdo recuerdo no pronóstico de éxito no exclusividad porque solo entonces teníamos para variar te das cuenta te tocamos de todo pero en base a un reloj que manejábamos en aquel entonces no cosa que ahorita ya no hay como dice pasan reggaetón pasan todos los reggaetones así con toda bueno sin comentar ok este don César mira ahora ahora que están comentando un poco sobre los relojes quizás eso haya sido un poco la lo importante que hubo en esa época en la radio la competencia que hubo entre las radios que eran juveniles teníamos una una mezcla de música que las radios no eran netamente juveniles sino eran casi radios familiares exacto antes de que se abran los nichos como salió Radio A fue una de las primeras radio que salió como nicho porque fue dirigida solamente para las amas de casa y con baladas igual que RBC fueron para mí fueron la primera radio que nacieron para un público determinado y le fue muy bien y entonces las radios que éramos las radios totales que tocábamos de todo tuvimos que comenzar a mirar qué es lo que teníamos que hacer a partir de ahora porque la tanda comercial que tenía Radio A era envidiable cuando nosotros analizábamos oye mira la cantidad de plata que está yendo por ahí tenemos que cambiar un poco el el reloj de nuestra radio para poder coger ese dinero de publicidad era un poco la idea ¿no? Sonia y aparte de 1160 bueno hace poco estuvimos conversando también con con Mario y con Reinaldo y contaban sus experiencias ¿qué tal era trabajar con Reinaldo con Mario con Marina? Buenísimo Reinaldo con Reinaldo te atacabas de risa todo el día Reinaldo es una persona que simplemente es divertidísima Mario y sus imitaciones Mario me asustaba todo el día comenzaba a imitar a Brani y me gritaba Sonia y juraba que era Brani y volteaba y era Mario yo estuve con Mario hace poco en su taller de doblaje seguí un seguí un taller de doblaje bueno hace poco te estoy hablando de hace 6 años ¿no? pero bueno sí bien poco como dice como dice Ani nosotros nos juntábamos en las conferencias de prensa y éramos súper amigos y eso era bueno porque después todos fuimos cambiando de radio y al final nos chocolateamos y en algún momento hemos trabajado juntos no si no es en once bueno lo hemos hecho en diferentes radios tú me preguntas ¿dónde has trabajado? me quedo hasta mañana diciéndote porque creo que he pasado por todas uy ahí está Diego pues usted leía qué noción RTV año 88 oye este hablando de Mario Mario es muy buen imitadora te cuento que también imitaba Pedro Silva llamaba a los operadores así se transformaba total y le salía igualito y se mataba de rista ah también hice noticias de la ventosa hecho de todo sí todos hemos hecho de todo creo que todos hemos pasado por todas las radios estaba en RPP en Corazón en Ritmo en CPN en ya como te digo ya me faltan me faltan nombres ya no sé en cuál no he estado pero bueno y ahora les cuento me vine a Tumbes hace más o menos un mes para bueno para estar con una amiga estoy en casa de una amiga y vine a Piura ahorita yo estoy en Piura llegado hoy día en la mañana de Tumbes conversé con Armando Macer Armando tiene seis radios acá en el norte Radio Yemsa entonces hoy día he empezado a trabajar en Radio Yemsa de Piura y bueno vamos a hacer toda una reestructuración de la radio y en aproximadamente 15 o 20 días vuelvo con un programa romántico así que de nuevo de vuelta al ruedo de vuelta al ruedo sí te felicito te felicito también por eso paseo salió con trabajo sí paseo con trabajo me voy a quedar una temporada por acá sí y bueno voy a ocuparme de las de las seis radios ¿no? pero bueno también con un programa que es algo bonito perfecto Sonia Ani muchas gracias por estar con nosotros ha sido una una conversación que vamos a tener que volver a juntarnos nuevamente y no solamente por esta vía esperemos que podamos reunirnos en un momento en una cena un almuerzo y poder compartir algo presencial sí muchas gracias realmente por estar con nosotros gracias a ti lo he visto por la invitación sí y ojalá nos podamos juntar como tú dices con Ani que vengas tú también tienes que venir de hija estamos un poquito lejos todos pero pero ojalá se pueda ojalá se pueda y se pueda pronto ya pasó la pandemia ya podemos salir ya podemos ir a almorzar ya podemos esperar yo también quiero agradecerles quiero agradecerles chicos porque me han hecho revivir gratos momentos unas experiencias que las tenía ahí guardadas pero que siempre están en mi corazón la alegría inmensa de poderlos ver a través de de la magia de la tecnología de realmente con ganas de volver a encontrarnos presencialmente en cualquier momento Hans recordarás que también animamos hay eventos te acuerdas de la discoteca del gato loco en Lurín claro claro tantas presentaciones en el interior del país sí sí este y también este Ricardo y los cumpleaños en mi casa Ani los cumpleaños es en mi casa en mi casa en los cumpleaños un baile de Ani con que te venía es inolvidable ah te acuerdas esos bailes que cogíamos todos se quedaban al costado Henry y yo nos agarramos toda la pista mucho por hablar de bendiciones de bendiciones para todos un abrazo gracias no y cuídense de verdad lindo lindo verlos Hans Ricardo a los años que no los veía y lo repito ojalá sea la próxima presencial muchas gracias muchas gracias te visito por el norte sin lugar a dudas en una de estas semanas muchas gracias chicas chicas bellas y ya nos volvemos a encontrar seguro en un nuevo encuentro vía Zoom buenas noches una foto voy a decir a mi hija que tome una foto por favor quédense ahí disculpen que ya rompí me salí del esquema pero una foto para que salgamos todos excelente un screenshot pásalo chicas bendiciones para ustedes éxitos gracias muchas gracias ok ha sido bastante grato conversar con Ani conversar con Sonia hemos pasado momentos muy bonitos con ellas a nivel radial hemos pasado los 80 hemos estado y ahora estamos ya recibiendo la presencia también en este en este día de de Susana Alcántara Susana A a quien le damos la bienvenida y gracias por haber aceptado en esta estar con nosotros en esta reunión Susana gracias por estar con nosotros buenas noches y bienvenida aquí a Ruta Panamericana hola Gastón ¿qué tal? buenas noches buenas noches si estamos sí sí a los niños qué gusto verlos a todos un gusto un gusto bien lindo bien bien lindo después de de milenios después de milenios ¿no? yo siempre cuento una anécdota Susana yo siempre cuento una anécdota que un día yo estaba haciendo un programa la noche con Wolfie Panamericana y de repente recibí una llamada de Susana que me pedía que si podía hacer el papel de Mr. Robot estaba invitándome a ser actor primera vez en mi vida y la verdad que nunca nunca lo nunca lo olvido siempre lo recuerdo con mucha con mucha gratitud que hayan pensado en mí para hacer ese papel de Mr. Robot que fue una ópera rock que presentó Panamericana basada en la historia del disco Mr. Robot de Stick ¿no? ¿recuerdas eso Susana? Sí, claro sí estuvimos muy metidos en todo la presentación la música la actuación creo que todos estuvimos participando mi mamá inclusive hacía de la de la presentación hacía las máscaras de de robots entonces este era era muy entretenido así un tema para nosotros un tema que siempre mencionaba de cuando en cuando ¿no? así ¿qué recuerdos de esas épocas Susana? ¿cómo fue tu incursión en la radio? lo bonito de los que hemos trabajado Panamericana es que siempre vivimos la radio como una familia éramos una familia había mucho contacto mucha comunicación entre todos salían las ideas ¿tú qué recuerdas esas épocas Susana? Sí sí bueno eso como tú dices en los casillos o en la discoteca con César con Walter este les entraban este arrancándonos el billboard que llegaba ¿te acuerdas? y este difícilísimo de conseguir nos parábamos como quitando los billboards para ver qué cantantes que seguíamos o de los cantantes que recién se iniciaban y cómo iban de la música en Estados Unidos que para nosotros llegaba un poco más tarde ¿no? tan inmediato como es ahora que lo que escuchas hoy en Estados Unidos se escucha acá también o los países latinoamericanos ahora tienen mucho predominio en la música y muchas canciones latinoamericanos César entonces este hola Susy qué gusto verte nuevamente tantos años hemos trabajado juntos hemos sido los que hacíamos el ranking de las 30 más claro de verdad que te quedando tengo unos inmenos recuerdos de toda esa época que vivimos juntos pero hay algo que el momento de risa de toda vida pero le voy a contar algo que si yo aprendí algo de música Susana fue una de las que me ayudó a conocer a los grupos porque Susana tenía un gusto musical muy muy especial por ella conocí a Phil Collins a al grupo emblemático que Susana tenía todos los discos de a la época no le conocía mucho esa música porque no era muy popular y gracias a Susana que tenía esos discos pudimos introducir en la radio alguna de esas canciones ligeramente tiradas te acuerdas cuando cuando nos oí la radio tenía millones de millones de millones de millones de millones ¿te acuerdas? claro sí sí y como fuimos nosotros colaborando y las grabaciones de cassettes para poder hacer que la gente escuchara otro via la programación totalmente después fue fue muy divertido no fue una época definitivamente o sea en el tiempo en que trabajamos con Susana fue la época en que venía estábamos haciendo el cambio de ser de una radio de séptimo octavo lugar y con todas las cosas que se le fue implementando llegamos a ser la número uno porque había diferentes corrientes que venían a la radio y todo se iba amalgamando en un buen producto eso un poco así fue esa época no además siempre teníamos también mucho contacto con la gente que tocaba de rock en el Perú entonces también teníamos vínculos muy buenos que hacían música en el Perú ¿no? Con nosotros no, con con Hueto con Chachiruján con Ricky González con Pax con Franjo con Rillo siempre estaban en la radio así es la mayoría de nuestros de los jingle de radio con Americana fueron hechos por grandes músicos como los hermanos Tornejo las hermanas Calisto Carlos Carlos Guerrero intervino muchas veces en la voz Valena Calisto no olvidemos las hermanas Calisto muy buenos músicos a Roxana Valivieso la he escuchado en jingles de Panamericana a Roxana Valivieso alguna vez si en alguna de ellas si creo que si como al comienzo cuando hicimos creo que la más más pacífico no fue ahí no fue posterior la más más del pacífico fue fue la primera fue la primera más más que hicimos como espectáculo después hicimos el campo en Marte desde ahí nos fuimos al campo en Marte la gente yo yo conozco muchas personas oyentes de la radio que esperaban el programa de Susana todos los sábados con su cuaderno para poder apuntar las canciones hay gente que consigue esos cuadernos ojo saluda a Trapanoi Villanueva de Trujillo que se apuntaba a las listas el 83 al 88 de la más más he visto su testigo presencial claro y venía mucha gente a la radio a conocer a Susana porque ella era la que decía el ranking y y era era el ídolo de todo del Perú Susana en esa época que esperaba la entrada del tema no, no tanto no, sí, sí de verdad sí, sí, sí era lo era qué vergüenza Susana qué roche qué roche ya que hablan de la lista de los 30 alguna vez me tocó reemplazar y hacer la lista de las 30 y la verdad lo de los cuadernos es cierto porque yo me equivoqué una vez y el día lunes me estaban esperando reclamándome qué pasó porque me descuadras todo mi cómputo todo mi cuaderno que había equivocado de canción yo lo había dejado pasar así nomás pero no pensé era gente bien bien este fan que seguía sí bien bien fan eran no te podías equivocar definitivamente pensé que no era tan seria la cosa en verdad sí me equivoqué y recibí el resondrón de mucha gente de mucha gente por cartas también y ahí ya dije bueno pues ya ordenarme ¿no? estaba escuchando el tema de Alan Barso Project Jennifer que fue tu inicio cuando presentaba a los 30 ¿cómo elegiste ese tema? ¿quién te lo eligió? no, 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 no lo elegí yo a mí me gustaba mucho el grupo y fue un disco que conseguí yo en Estados Unidos este entonces decía eran músicos que se juntaron además de otros grupos entonces este me gustaba mucho porque tenía mucha instrumentación y se prestaba a larga para un inicio de programa ¿no? entonces a veces ese tipo de canciones para los inicios de programa con Walter también entonces teníamos de acuerdo y siempre que encontramos una canción que tenía una introducción interesante y la hacíamos para ver en qué programa lo podíamos poner ¿no? entonces muchas veces estaban como predispuestas para si alguien quería formar un grupo pero los especiales yo he llorado así con tus especiales Susana yo he sido tu fan ¿no? cuando una vez me acuerdo cuando estaba en la mañana que presentaste es el tema de Mahavani ¿no? y también presentado en verdad yo quiero yo quiero trabajar en Panamericano tengo que hacer algo quiero conocer Susana y no llegamos a conocerlo nunca hemos trabajado pero el cambio y todo eso hizo que no que no conversáramos recién esa es la primera conversación que tenemos ¿no? sí es verdad es verdad cuando Susana cuando Susana hacía las 30 más Susana ¿tú recuerdas cuando este hacíamos ya los eventos de la de la más más y aparecía Quique Chávez desde la sala de cómputo este contando los votos de las canciones que la gente mandaba a su carta ¿qué recuerdas de esa experiencia de Quique que está viendo en este momento el programa desde Miami Quique ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? Uy sí no este es que la cantidad de cartas que llegaban y me acuerdo que las poníamos donde se sentaba el vida ¿no? y allí enfrente poníamos las cartas ¿no? y eran montones de cartas que además nos sonó hace el trabajo pues de leerlas de verlas de escucharlas y las cartas nos ayudaban a nosotros muchísimo para poder saber la tendencia ¿no? eran era una herramienta muy muy útil que teníamos saber y llegar a esos primeros lugares de sintonía ¿no? porque era lo que escuchaba la gente entonces sí sí y Quique este Quique se emocionaba muy ¿no? este siempre con sus cuadernos apuntaba era muy meticulino que lo apuntaban todo todo lo apuntaba era como una metodología ¿no? este tantos tantos recuerdos con con todos ellos con Lucho con Quique contigo Hans con con este con tanta gente ¿no? este que estaba mira este carne Julia este con Walter he vivido tantas cosas también ¿no? en la señora Tula Belamendi y eso que yo no estaba a tiempo completo la señora Tula habló con ella todas las semanas entonces alguien que manejaba y editaba el gran Humberto Zavala Humberto Humberto la verdad es que yo lo he visto con frecuencia cuando he estado oyendo la radio evidentemente la radio no es lo mismo no tocan otro tipo de música pero siempre hay un día ¿no? este si lo he visto muchas veces a Humberto en los últimos años inclusive y si le tengo un cariño muy especial muy especial siempre me ha me ha ayudado muchísimo Humberto porque sin Humberto no hubiera podido hacer o sea esa es la verdad Humberto tenía una paciencia y un y un sentido de la propiedad de de cómo empalmar las canciones él él fue el programa de las 30 más es la verdad y de los especiales también ¿no? canción que vas a poner creo que no es adecuada es un poquito loca mejor no la está opinando ¿no? sí sí bien lindo bien lindo aquí es escrito en el Facebook y dice saludos y gracias a la señora Susana que gusto verla he retrocedido a mi infancia con muy buena música y muy buenos disc jockeys son muchas DJs mujeres que marcaron la historia en la radio y una de ellas Susana Alcántara es verdad Alina está mirando el programa ah mira Alina no la Alina no le he contestado Alina mil disculpas he estado un poco loca con mi mami sí hablando de tu mami ¿cómo está la señora? Susi ¿cómo está la señora Raquel? está de salud está muy este pero por el tema de la edad y ella tiene 89 y la vuelve con más lentitud ¿no? más este más despacio se para camina todavía lo cual es bueno y ayuda bastante y yo 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 los lunes estoy todo temprano hasta la noche yo he llegado antes del programa cinco minutos antes y este y bueno yo voy todos los días a verla pero no me quedo tantas horas cortas pero sí está muy bien está con el buen humor con con ¿no? este con achaques de la edad pero de salud muy bien muy bien la recordamos con mucho cariño sí era la comandante del desarrollo panamericana y era la que guiaba guiaba y marcaba la pauta con mucho cariño Hans una bella persona la señora Raquel yo le tengo un cariño muy especial Susana yo te pido que le hagas un un gran saludo de parte mía porque estoy agradecido le dije le dije que me venía un día le dije que venía a la reunión con ustedes y les mandar muchos saludos y que claro siempre tengo un agradecimiento muy grande hacia todos ustedes porque sin ustedes no ¿no? entonces sí siempre con mucho cariño la gracias a ustedes también que toda la familia de ustedes nos dieron la oportunidad Susana de 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 ponernos este en el en el en el en la foto gracias a Radio Panamericana todos le debemos a ustedes Susana y agradecidos por siempre ahí está con Lucho Susana esa foto esa foto fue en la Plaza de H la más más del 83 fue en la Plaza de H sí 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 qué épocas qué épocas qué épocas está preguntándose a quiera me suelte el micro bueno justo Alina escribe Alina escribe y dice querida Susi qué alegría volverte a ver y escuchar tu melodiosa voz que me hace tus fans y no paré hasta conocerte en persona y trabajar juntos en Radio Panamericana gracias Alina por tus palabras este que también estás en contacto con nosotros me sigo hablando con ella pero las últimas no le los últimos Whatsapp la verdad es que me perdí bien poco comunicativa porque si es este toma más tiempo ¿no? a mí quiero disfrutarla a todo lo que pueda ¿no? entonces este con ella y a veces no contesto y a veces pues se me pasan los los Whatsapps ¿no? muchos cariños si me está escuchando Alina siempre en mi corazón por siempre y sigamos comunicándonos pero tenme paciencia porque después es fácil entendemos que tú tienes unas prioridades con tu mami y tu familia y bueno es entendible que tengas que darle ese tiempo Susana te puedo preguntar cuando tú dejaste la radio fue un hasta pronto pero fue un adiós y mucha gente y yo he leído de las redes con la cual te te extrañaba y se preguntaba por qué ¿no? no sé si podrías decirlo ¿no? comentarlo fue sí fue un tema bien sencillo yo estaba muy emocionada porque Gina estaba entrando a la radio y este y yo a Gina le tengo mucho cariño ¿no? este la conozco pues desde nos conocemos las dos porque somos tenemos familia en común y ella estaba con mucho ganas de hacer la radio y yo como pensando en hacer programas juntas ¿no? el problema fue que a mí se me conozco en sala de operaciones con mi papá yo y a mí había casado dos niñas chiquitas seguiditas este la radio las tenía que llevar porque yo no tenía ama y me cuidaba las niñas cuando yo trabajaba en sala pero este yo no tenía nana ¿no? para ellas entonces las llevaba la verdad cuando iba con las chiquitas a grabar los programas porque el último programa con el que me quedé fue las treinta más y en la sala de grabación no podíamos comillas porque se movían ¿no? se metían por los cables era es dije no de verdad todo tiene una época ¿no? y todo tiene un momento de decidir cuál es mi prioridad y en ese momento mi prioridad eran mis hijas de sala de operaciones que era mi carrera ¿no? este entonces por eso es que me dije pensé que iba a poder regresar pero pude ya se se pasó el tiempo ¿no? se pasó y ya no se pudo así pasa a veces pues ¿no? sí sí porque en verdad uno lee las redes ¿no? ahora ahora con tantas redes y todo esto y y nota el cariño que te ha tenido la gente ¿no? tú no has tenido oyentes tú has tenido fanáticos fanáticos hacen y nota por los comentarios y todo detallado ¿no? los programas que hacías bueno tú también has hecho televisión has estado en la onda de los patines ¿no? cuéntanos sobre eso también hasta noticiero también has hecho ¿no? pero ese programa duró bien poquito ¿eh? ese programa duró con Lucho hicimos con patines pero ese programa duró poco no duró mucho tiempo y ni Lucho ni yo sabíamos patinar ninguno de los dos pero quedó la canción patinando de Rolex como emblema de ese programa de Roller Boogie entonces ¿cómo hacían los patines? nos empujaban para atrás es divertido porque además en una de esas empujadas que estaban por abajo como empujándonos los patines con una de esas yo me quedé sentada empujando entonces fue muy gracioso todo el tema entonces nos caíamos de mal hasta que nada pues este venían pues las chicas ¿no? y los chicos que sí patinaban que estaban dentro del elenco digamos la gente que hacía las dormidas o sea nos daba vergüenza siquiera creo que estaba Verónica Fluker ahí en ese elenco Verónica Fluker es lo que se llama en ese elenco del programa y ella hizo el meleo Verónica Fluker era una de las principales Verónica era una de las principales sí y ahí saltó ella a la televisión fue a la Tres y a dos hace un programa con Julio Mayo sí 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 claro sí yo yo le he visto varias después de después de del del eso de patines inclusive hace pocas veces ¿no? en reuniones o y estuvo como fotógrafa de cosas también sí que sí sí le he visto con con regularidad por ahí me la encontré Susana y cómo estamos de música bueno qué piensas ahora de todo esto de estos medios bueno la juventud se vacila con eso ¿no? pero nosotros renegamos ¿no? tiempos aquellos los ochentas que salía éxito tras éxito ¿no? y tú lo presentabas yo creo que hay canciones muy buenas esta época y creo que hay cantantes muy buenos hay de todo ritmo sobresal ¿no? este no me voy a poner a jugar de reggaetón porque creo que me he tirado un tiro pero hay canciones y canciones ¿no? entonces si hay una canción de reggaetón la voy a reconocer si a veces en la radio uno de mis nietos la pone a conocer ¿no? este como buena eh pegado ¿no? no crean que no ¿no? este y lo bonito también es interesante ¿no? de todo ¿a qué agrupación o clásicos ¿a qué agrupación o grupo o solista vuelves o vuelves a escuchar ¿cuál que siempre lo repites lo que te gusta? Me gusta mucho esa collective soul este me gusta me gusta bastante este bueno de Genesis lo sigo las canciones de ellos acaban de cerrar un concierto que es el último concierto este y una semana me escucho a uno otra semana me da por escuchar al otro Peter que da jugo mezclo ¿no? entonces este son un me moderno tengo tengo muchas muchos cambios ¿no? y normalmente cuando estoy en el carro o salgo a hacer me pongo a cocinar escucho normalmente las canciones de de mi que son escogidas que que las he buscado o las he grabado pero sí es es entretenido todos los que estamos metidos en música creo que nunca vamos a perder esa onda y así es todos ustedes están en el mismo en lo mismo que yo ¿no? todos tenemos nuestro propio playlist claro sí sí pues es es lógico además siempre estamos a la búsqueda de que encontramos huevo a veces ponemos un poquito de radio para ver qué 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 están tocando para ver ¿no? a veces por 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 tengo que escuchar qué mala a veces tengo que escuchar onda cero ¿no? para hacer comentarios si hay hay buena música como hay mala como hay de todo ¿no? o hay personas que me gustan también Susi este hace un instante hablabas que cuando ibas a grabar ibas con tus hijitas y que bueno pues estaban ahí inquietas ¿no? y yo bueno hace algún tiempo atrás recuerdo que vi la revista Somos y vi que una de tus hijas era una chica emprendedora que había entrado en negocio creo de los helados que eran innovadores algo de eso recuerdo haber leído en un momento dado ¿qué nos puede decir al respecto Susi? bueno es una empresa que hicimos las dos yo en una que siempre me ha gustado y estuve trabajando mucho tiempo dulces ¿no? en 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 empresas grandes de dulces muchos proyectos con empresas grandes como Buratos y como Montana que en esa época trataron desarrollos de de esencia de bebidas su tiempo estuvo en eso y este ella tenía que hacer un proyecto planificando helados en la cocina y le dije por unos helados nos metimos a estudiar las dos hicimos la empresa y ella era la digamos la la que lideraba ¿no? la la que manejaba la empresa como emprendedora y yo simplemente hacía las recetas pero que la pandemia fue un poco complicado claro todos nuestros juntos estaban dentro de el centro fue difícil y ella se casó con un uruguayo se fue a vivir a Chile a mí era un poco más complicado con mi mamá como está y dijimos ya mejor lo cerramos y lo cerramos ok y este y sigue viviendo trabajando allá y bueno tengo teña y solo me queda una acá ¿no? ajá que bien que bien que un gusto estamos conversando con Susana la voz emblemática de Radio Panamericana este César ¿qué más? por favor yo quisiera hacerle una pregunta a don César un segundo a Susana hemos hablado mucho de los grupos en inglés ¿qué grupo de rock en español le agrada a Susana Alcántara? uy este todo es serio y me gusta mucho de los antiguos ¿no? claro música moderna no 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 tengo ahorita o sea tendría que poner a buscar el playlist en castellano sí tengo varios no tengo los nombres ya me estoy contagiando de mi mamá pero en primer lugar son de él bueno la verdad la corriente de Roen Castellano entró con mucha fuerza a Perú gracias a Panamericana estamos hablando tal vez de los abuelos de la nada de HIT también está el avión de Golf y Virus Miguel Mateos quizás los abuelos de la nada instrucción cívica Miguel Mateos claro había un español Miguel Ríos Miguel Ríos pero en en castellano ah ese era Miguel Mateos le decían el jefe del rock en español así se le conocía puede ser sí buenas canciones también de México también el 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 tri el tri el tri el tri ajá ya en los 90 ya fue varios y los peruanos de las bandas peruanas Miki González Haas Trama Dudón Río Arena We Are Together también Ganay Patrano Latas fue parte de la historia de Panamericana claro frágil sí frágil sí claro y la banda azul Jezabel la Beto Daniel Isis aquí me mandan una pregunta para Susana me dicen pregúntale a Susana sobre la propuesta de matrimonio de Miguel Gallardo ¿qué? ¿el cantante? ¿quién le propuso la entrevista de Miguel Gallardo en la cabina? ¿tú sabes qué? no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo este no pero era broma ¿no? o sea me imagino que era broma ¿no? porque yo nunca salió con él ni nada era patria un fan un fan también que vino bueno hay muchas muchas personas que escriben saludos a Susana qué gratos recuerdos si no me equivoco también hizo televisión por supuesto que sí este me escriben acá después Susana desearía escuchar tu voz respondiendo tu programa las 30 más de la semana y los especiales de Panamericana la verdad que la gente Susi te recuerda con mucho cariño este la gente ya nos reclamaba nos escribía Ruta Panamericana para para que te invitáramos y poder conversar el día de hoy y la verdad que ha sido que bueno ha sido bastante grato Susi gracias por habernos regalado estos minutitos sabemos sabemos lo copada que estás de de trabajo este compartir también con tu mami a quien recordamos mucho no no estoy trabajando y este gracias Susi este por estar con nosotros esta noche tus palabras finales por favor ay gracias a todos ustedes la verdad que ha sido simpático recordar anécdotas eh eh hablar de cosas siente y que uno que uno recuerda y que y que haremos con con amigos de tantos años ¿no? este ha sido lindo by the way todos están muy bien se conservan muy bien todos un buen punto muchas gracias quizás para otra vez nos podemos juntar también que que faltan ¿no? eh pero pero lindo lincharlos y este muchas gracias por la invitación y este estoy mucho el día yo diría para para mi participación con Susana quiero decir algo de que Susana Alcántara le puso el toque fino a la radio eso diría así totalmente totalmente de acuerdo Susi muchas gracias por estar con nosotros aplausos para Susana 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 Alcántara un lujo un lujo un lujo un lujo un lujo espero verlos pronto de igual manera vamos a ver de todas maneras gracias Dios te bendiga cariños a doña Raquel por favor nos cuide igualmente gracias 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 y con nosotros hasta desde este lunes al próximo lunes en que estaremos en un nuevo encuentro y con otros invitados también para pasar y recordar lo que fue la década de los ochenta a nivel radial este a través de ruta panamericana muchas gracias buenas noches y hasta la próxima edición gracias ruta panamericana reviviendo los ochenta los podcast los podcast reviviendo los ochenta los podcast ruta panamericana